Es una historia sin principio ni fin Pero nunca pudo salir, ya no bastaba con dejarse llevar, habría que seguir Poner cabeza y aguantar el tirón, que con la vida es así Hablaba que lo bueno que puede ser, tener fe y no tener religión Dejaba en una mente sin convencer, solo pa' sentirse mejor Hablaba que lo bueno que puede ser, tener fe y no tener religión Dejaba en una mente sin convencer, solo pa' sentirse mejor Música Se fue de mí y también hubo descontrol, pensó que ser un héroe era así Peleó con unas dientes en corazón, pero nunca pudo salir Y es que a este tipo le gustaba escuchar y mucha gente le habló Muchas historias tuvo que compartir, para explicar su razón Hay que tomar su tiempo pa' comprender, que solamente soy lo que sos De ahí a todo lo que tú quieras ser, eso ya depende de vos Eso ya depende de vos, eso ya depende de vos Y eso ya depende de... ¿Quién es vos? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.